Bueno, pues buenos días, mi nombre es Ana Rosa Ochoa, soy la cónsul de asuntos comunitarios aquí en el Consulado General de México, en Sacramento, y en nombre de la cónsul general Liliana Ferrer, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera plática que tenemos en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, que se lleva a cabo del 11 al 18 de noviembre en todos los consulados en los Estados Unidos. Hemos tenido ya un par de sesiones, la primera fue cómo preparar nuestro presupuesto personal, el día de ayer hablamos sobre cuentas bancarias, así es que si no tuvieron oportunidad de acompañarnos, los invito a que vean los videos aquí mismo, ya que se quedan grabadas las presentaciones. Y bueno, hoy tenemos también otros dos invitados muy especiales, Jasmine Kursha, espero haber pronunciado bien el apellido, y Byron Arellano, que son del Centro de Empoderamiento Financiero de Sacramento, y nos van a hablar sobre todo lo que necesitemos conocer sobre créditos. También están esta mañana con nosotros Patricia Sánchez, quien es representante de Health Education Council, que es la agencia que coordina la ventanilla de asesoría financiera en el consulado, aquí con nosotros, y bueno, mi compañero y colega también, Miguel Ramos, que es parte del equipo de los asuntos comunitarios, y pues quien coordina este tipo de programas también aquí en el consulado. Entonces voy a cederle la palabra a Patricia para que nos cuente un poquito sobre nuestros panelistas y los servicios que ofrece nuestra ventanilla de asesoría financiera. Muchas gracias, consulana Rosa. Buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Sánchez. Yo soy la coordinadora de la ventanilla de asesoría financiera y trabajo para Health Education Council. Nosotros tenemos muchos servicios que ofrecemos en la ventanilla, como el módulo de atención en el exterior, MAEX, de apertura de cuentas y ahorros, asesoría de administración financiera, cómo hacer reclamos contra instituciones bancarias en México, y comprar casa. Entonces nosotros estamos, nos puede llamar al 916-329-3502 o mandando su correo electrónico. En esta mañana tenemos el placer de ser acompañados por Yasmin Kursha y Bayron Arellano, que son navegadores financieros en el Sacramento Financial Empowerment Center. Así es que en este momento les voy a dar el lugar para que ellos puedan hablarnos sobre crédito. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Ahorita vamos a empezar con nuestra presentación. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Bayron Arellano del Centro de Empoderamiento Financiero y vamos a hablar algo de crédito hoy. Primero queríamos introducirnos y hablar un poquito más de quiénes somos y qué hacemos. El Centro de Empoderamiento Financiero es una iniciativa de la ciudad de Sacramento y se ofrece a los residentes locales en asociación con otra organización que se llama International Rescue Committee. Básicamente tenemos dos servicios y son completamente gratis para las personas que viven en Sacramento. Entrenamiento financiero que haría un apuntamiento con un entrenador financiero y hablarían de reducir deudas, aumentar sus ahorros, mejorar su crédito, que es lo que vamos a hablar hoy, y abrir cuentas bancarias. Y el otro servicio sería lo que yo y Yasmina hacemos, que es navegación financiera. Y nos dice un poquito de cuáles son sus necesidades. Ya le vamos diciendo cuáles son los recursos en la comunidad. Y si se quiere comunicar con nosotros, aquí abajo está nuestro email, fec.cityofsacumento.org, o nos puede llamar al 916-808-4927. Ok. ¿Qué es el crédito? Hay unos términos claves que hay que saber primero antes de empezar. Historia de crédito y archivo es la historia de actas que implica el uso de crédito y otros productos o servicios. Reporte de crédito, registro del historial crediticio de un consumidor en un momento determinado. Y el más importante, el puntaje de crédito, que es un número de tres dígitos que dice más o menos cuál es el riesgo de que usted pague un préstamo. ¿Por qué subir su crédito? Aumenta el acceso y opciones para muchas cosas. Por ejemplo, productos financieros, planes de celular, productos de asegurancia, empleo y muchas otras cosas. Un buen crédito le puede ayudar a ahorrar dinero, estabilidad financiera y seguridad financiera. Y aquí tenemos un ejemplo como por el COVID ha habido mucha necesidad de emergencia de dinero. Queremos dar este ejemplo de entre una tarjeta de crédito que usa su crédito y un payday loan, así se llama aquí en inglés, que no usa su crédito. Pues vamos a hablar de lo bueno y malo de los dos. Lo bueno del payday loan es que es entrega rápida para acceder al efectivo cuando lo necesite, accesible para aquellos que no tienen cuentas de banco. Pero el costo es muy, muy, muy alto porque no usan su crédito y entonces no saben cuál es el riesgo de prestarles. Entonces el costo es muy, muy, muy alto y puede llevar a un ciclo de deudas. En la otra parte, la tarjeta de crédito es acceso inmediato a fondos. Puede funcionar con un préstamo de 30 días con tasa de 0 por ciento. Y puede ser difícil de acceder a personas que no tienen cuenta de banco o mal crédito o sin crédito y puede llevar a a sobreendeondamiento. Pero de las dos opciones, la tarjeta de crédito es la mejor opción. Y ahora queríamos dar un ejemplo para que se pueda ver cuáles son las diferencias entre un buen crédito y un mal crédito. Aquí tenemos un préstamo de carro de 10 mil dólares, término de cinco años. Y vamos a ver la diferencia entre un buen crédito y un mal crédito. Entonces, si su puntuación es de 500 a sus intereses, digamos 17 por ciento, pago mensual a 250 y los intereses totales pagados serían 5 mil. Comparado a un crédito de 700, 720 con interés de 4 por ciento, pago mensual de 188, intereses totales pagados de 1,200. Yo dije puros números y porcentajes, pero qué significa todo mensualmente? Creo que tienes que apretar un poquito más. Cada mes se ahorraría 62 dólares y después de los cinco años, 3 mil dólares. Esa es la gran diferencia entre nada más la puntuación. Otro ejemplo a un préstamo hipotecario, un préstamo de casa de 30 años fijos a muchas veces si tiene su crédito más abajo de 620, no quedará aprobado. Entonces, vamos a hablar más o menos de un crédito medio a un crédito alto. En un crédito de 620, digamos que su interés sería de 5 por ciento, pago mensual de 1,400, interés total pagado de 200 mil. Comparado a un crédito de 760 con interés del 3 por ciento, pago mensual de 1,100, intereses totales pagados serían 1,073. Entonces, cuál es la diferencia? Qué significan todos esos números y porcentajes mensualmente? Cada mes se ahorraría 238 y en los 30 años, 85 mil. Entonces, mucho, mucho dinero y mucha, mucha diferencia entre los dos. Y también su puntaje de crédito y otra información no relacionada con la conducción puede afectar lo que pague por el préstamo del automóvil o el seguro de su carro basado en su crédito. Y puede afectar muchas otras cosas, como aquí tenemos unos ejemplos. Si quiere abrir un negocio y ocupan préstamo o quiere ahorrar dinero, el pago de la casa o algún préstamo para ir a la escuela, a la universidad y muchas otras cosas. También crea oportunidades en algunos estados. El historial crediticio aún puede afectar las oportunidades de empleo. ¿Y cómo funciona la creación del crédito? Tiene que establecer y mantener líneas comerciales activas, pagadas y a tiempo a plazo renovables que se informan a las principales agencias de informes crediticios. Y generalmente recomendamos que tenga tres líneas de los dos tipos de plazos y renovables y concentrarse en el comportamiento ahora para crear oportunidades para el futuro, como ya vio en los ejemplos de la casa y el carro. La llave o lo más importante sería abrir y administrar con éxito productos financieros para construir y mantener un buen historial crediticio. Pero desafortunadamente las personas, las familias y las comunidades con historial crediticio tradicionalmente deficiente, débil o nulo, tiene pocas oportunidades de generar un buen crédito. Y por eso es esta información es muy importante. Ok, ¿qué es una buena puntuación? Más o menos un mal crédito es de 300 a 500, un crédito medio de 500 a 650, un crédito bueno o excelente de 650 a 850. Los porcentajes más o menos de consumidores, 19% tienen un crédito malo a medio, a 22% de medio a bueno, al 36% que es el más alto, tienen un crédito bueno y el 21% tienen ya un crédito excelente que es ya 800 y más. Pero, ¿qué significa cada uno? Un mal crédito es considerado por los prestamistas como de alto riesgo, puede ser negado por crédito por completo. Los préstamos y créditos aprobados tendrían una tasa de interés alta simplemente porque se ve como un riesgo prestarle dinero a alguien con un crédito malo. Un crédito medio puede ser elegible para tarifas y términos buenos, pero posible que se requiera un confirmante o un depósito. Ya con un crédito excelente o bueno, puede ser elegible para las mejores tarifas y términos visto por los prestamistas como una persona confiable y de bajo riesgo. ¿Y qué son los porcentajes o qué es lo que afecta más su crédito? El 35% su historial de pago, si está haciendo sus pagos a tiempo. ¿Cuánto dinero se debe sería el 30%? ¿Crédito nuevo sería el 10%? ¿Cuánto tiempo o cuánto historial de crédito tiene? Sería 15% y el mix de diferentes tipos de créditos es el 10%. Entonces, ahorita vamos a hablar más o menos de qué es hay en cada categoría. El historial de pagos para perfiles de crédito emergentes o en reconstrucción tendrían delincuencias en los últimos seis meses, infracciones graves anteriores, numerosos pagos atrasados. Comparado a un reporte de crédito fuerte que tiene todos los pagos a tiempo, ninguna delincuencia grave en el historial y utiliza constantemente cuentas de crédito existentes. Las deudas pendientes a un perfil de crédito emergente o en reconstrucción muchas veces tiene uso excesivo de crédito renovable múltiple o como se llama modo de crisis porque necesitan ese dinero. A nivel de deuda generalmente muy alto puede tener dificultad para pagar y cuenta, si tienes solamente una cuenta, muchas veces la usan al máximo. Comparado a un reporte de crédito fuerte que utiliza menos del 10% del crédito renovable, paga el saldo antes de la fecha del estado de cuenta o antes de que los datos sean enviados a las oficinas de crédito. Y todas las cuentas renovables mantienen saldos muy bajos. Quiero la duración del historial crediticio por un perfil de crédito emergente o en reconstrucción. Generalmente tienen muy poco historial crediticio y comparado con un reporte de crediticio fuerte, tienen una larga historia en el archivo, saben cómo usarlo y tienen experiencia usando su crédito. Y algo más que queremos decir, la petición de crédito o cuando le piden a las organizaciones que les den su crédito en los perfiles de crédito emergentes o en reconstrucción. Tienen muchas peticiones de crédito en el último año que enseña que están en necesidad de dinero y siguen pidiendo su crédito a posiblemente contraer demasiadas deodas, necesidad desesperada de efectivo, como habíamos dicho, modo de crisis. Y es poco probable que se recupere el dinero que se les presta comparado con un reporte de crédito fuerte que solicita crédito solo cuando se necesita. Por ejemplo, cuando quiere comprar una casa o un carro y buscando las mejores tarifas y préstamos para automóviles o hipotecas, como acabo de mencionar en un periodo de más o menos dos semanas sería lo ideal. Y la mezcla de crédito para los perfiles de crédito emergentes o en reconstrucción tienen solo un tipo de cuenta registrada. Por ejemplo, es nada más una tarjeta de crédito comparado con un reporte de crédito fuerte que tiene diferentes tipos de cuenta como un préstamo de carro y dos tarjetas de crédito y pueden administrar constantemente esas cuentas en diferentes maneras. Aquí hay unos unos tips para tener en mente cuando quiere tener un crédito sólido, mantenerlo activo, establezca y mantenga una combinación de al menos tres líneas comerciales activas de crédito a plazo o renovables y siempre pague a tiempo. Por eso están detrás grandes siempre, por favor, pague a tiempo a mantenerlo bajo a los saldos de deudas en líneas de crédito revolventes y seguir adelante así desde al menos seis meses de instruir al crédito en cualquier momento. Y ahora se lo voy a dejar a Yasmin que nos dé más información de del crédito durante el COVID. Sí, muchas gracias, Byron. Ahorita yo voy a empezar a hablar sobre protección crediticia durante el COVID-19. Ok, crédito a lo largo de las fases de la pandemia. Hay aquí como unos consejos también de nosotros sobre el crédito. La primera, sobrevivir. Utilice el crédito para superar una crisis. Hay una manera de usarlo para beneficiar y usarlo por un tiempo no más temporario para sobrevivir este tiempo. Proteger de daño innecesario, de usar su crédito demasiado y luego tener que pagar muchas deudas en un futuro. Recuperar, aprovechar el crédito para la recuperación. Eso también es muy importante durante un tiempo de una crisis. Reconstruir, utilizar el crédito como activo y mantener usándolo para subir su crédito poco a poco. Ok, cuando el COVID-19 afecta la capacidad de pago de facturas. Pues eso está pasando a muchas personas y muchos de nosotros durante estos tiempos muy difíciles. Uno, evalúe y comprenda su situación y sus opciones. Ahorita tenemos que fijar en todas las opciones que tenemos cómo vamos a pagar nuestras facturas. Y segundo, contratar creadores a lo más pronto posible porque hay maneras de hablar con los creadores y buscar una manera, hablar con ellos y bajar los pagos de sus tarjetas de crédito o a lo menos hablar y comunicar con los creadores para que ellos se vean, que están en contacto con ellos y fijando en los pagos que ocupa pagar. Y extraiga y mantenga un informe crediticio. También eso es muy importante para que tiene su informe y siempre está viendo cómo está subiendo o bajando su puntaje de crédito. Y considere agregar una declaración del consumidor. También eso es muy importante durante estos tiempos muy difíciles. Ok, evalúe y comprenda su situación. Ahorita hablé de eso un poquito. Primero, un consejo muy importante es priorizar. Priorizar las facturas considerando las consecuencias a corto y largo plazo de la falta del pago. Entonces hay que priorizar las facturas más importantes como la renta y los pagos del carro. Las cosas más importantes que ocupamos, que es lo más necesario, deberíamos pagar esto primero. Y segundo, considerar su presupuesto y fijar en los gastos de su presupuesto. ¿Cuánto puede permitirse pagar? En cada cosa que no es tan importante, que no es necesario, hay que fijar en eso durante estos tiempos en nuestros presupuestos. ¿Y cuándo puede permitirse realizar un pago? Siguiendo con ese tema, hay que mantener los términos del préstamo, pero con flexibilidad. De las fechas de venicimiento, periódicos de gracia extendidos, hay muchos creditores que están extendiendo los periodos de gracia. Y podemos comunicar y fijar si los creditores tienen un tiempo de gracia. También la exención de tarifas e informar códigos especiales que indican que una cuenta se ha visto afectada por la crisis. Otro consejo es, ahorita que ocupamos pensar, es tener la paciencia. Los pagos se posponen por un periodo y pagos solo de intereses. Los pagos se pueden cambiar al final del plazo del préstamo, de plazo global y extendido. Y tercera, la modificación del préstamo. Hay maneras de modificar los préstamos y nuevos documentos firmados cambiando la estructura o los términos del préstamo. Hay opciones para refinanciar o reconstruir deudas morosas o incobrobables. Aquí, comincúndense con los acreedores lo antes posible. Informe la prestamista que está experimentando dificultades económicas debido al COVID-19, como muchas personas ahorita. Y analice todas las opciones y decida cuál es la mejor opción para usted. Solicite confirmación por escrito y paga según lo acordado. Eso es muy importante que sigan pagando de lo acordado para que no tengan problema con los creedores en un futuro. Extraiga y conserve una copia de su informe de crediticio. Informes de crédito semenales son ahorita gratituditos de el annualcreditreport.com hasta abril de 2021. Y seis informes de crédito gratuitos cada dos meses desde Equifax están disponibles hasta diciembre de 2026. Cuando se niega, vamos a ver lo que pasa, pero hay acción adversa. Ok, aquí, ¿cómo acceder a sus informes crediticios? Uno, ingrese información personal. Van a preguntar por su nombre actual, nombres o aliasas anteriores, su seguro social, su fecha de nacimiento, direcciones anteriores y actuales, y números de teléfono. Y dos, va a ocupar responder preguntas de seguridad. Van a preguntar preguntas como, ¿en qué condado vivía en 2019? O también, ¿es posible que haya abierto un préstamo para automóvil en marzo de 2020, o alrededor de esa fecha? ¿Quién es la prestamista de este préstamo? Van a preguntar preguntas así. Y tres, acceso o denegación de informe de crédito. Si puede confirmar la identidad, descargue o imprima el informe. Si no puede confirmar la identidad, se requiere formulario o por correo para acceder al informe y verificación de la identificación. Revisión de sus informes de crédito. Revisa todas las secciones del informe de cerca. Es muy importante fijar en todas las partes del informe. También de su información personal, del historial de crédito y registros de la cuenta, registros públicos, consultas, y verifique las fechas, saldos, direcciones y otra información que es muy importante. Consejos para disputar errores. Envíe copias de todos los materiales no originales. Y guarda copias de todo lo que envíe para tener una historia de lo que ha mandado. Mantenga un registro de toda la correspondencia y las fechas. Y mantenga notas sobre cualquier conversación telefónica con los acreedores. Y verifique los informes de crédito nuevamente para asegurarse de que la información haya sido corregida. Considere agregar una declaración del consumidor. Explicación de por qué su crédito, eso es lo que es, por qué su crédito ha sufrido en 100 palabras. Usted puede mandar esta forma de explicación que se ve muy bien de su parte. Que es una declaración del consumidor que no tiene ningún impacto en su puntaje crediticio, pero proporciona un contexto para los acreedores que revisan el informe y podría afectar las decisiones de préstamos. Por ejemplo, una persona podría decir, tenga una cuenta que las cuentas negativas en mi informe crediticio están relacionados con el COVID-19. Tengo la intención de ponerme al día lo antes posible. Y eso se ve muy bien que usted tomó el tiempo para mandar esto a los acreedores. Una pregunta, por ejemplo, ¿qué impacto tienen este tipo de circunstancias en los puntajes de crediticios? Pues pueden tener un poco de impactos, pero ¿qué más hay en el informe de crédito? Hay otras cosas también que son parte de la de puntaje de crédito, que afectan el puntaje de crédito. ¿Y cuál era el estado de su cuenta en la cuestión antes del COVID-19? ¿Cómo informa el acreedor la cuenta? ¿Y qué puntaje crediticio se está considerando? Pues depende. Los factores clave de la puntuación siguen siendo relevantes, como Byron habló antes. Los factores que son importantes son la historia de los pagos, la cantidad de deudas que tiene, formas de nuevo crédito, el periodo de tiempo de mantener una historia de crédito, y también la mezcla de diferentes tipos de crédito. Pero sigue la cosa más importante es el historial de los pagos, que si usted está pagando a tiempo, eso es la cosa que afecta más a su puntuación de crédito. Aquí nomás vamos a hablar poquito sobre unas mejores prácticas. Actuar lo antes posible. Eso siempre es mejor que si espera y luego no tiene tiempo para explicar lo que ha pasado. Pregunto a los acreedores cómo se informaran las cuentas. Y documentar, 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 documentar. Eso es muy importante que tiene prueba de los pagos que ha mandado y nomás para tener documentación de todo sobre su crédito. Controle su crédito a través de annualcreditreport.com. Puede conseguir un informe de crédito de este sitio. Y esté atento a las tasas de utilización y los límites de crédito. Y último, evite las estefas y los préstamos de alto riesgo, porque tienen los más altos intereses y va a afectar su crédito y las deudas en el futuro. Unos últimos consejos y las mejores prácticas para puntajes crediticios sólidos. Manténlo activo. Establazca y mantenga una combinación de a lo menos tres líneas diferentes de crédito comerciales, activas de crédito a plazos y renovables. Y siempre paga tiempo. Eso es muy importante. Que no tienen delincuencias. Mantenerlo bajo. Menos saldos de deuda en líneas de crédito revolventes. Y seguir así. Sea a lo menos seis meses de historial crediticio y actividad. Y en su informe de crédito en cualquier momento. Si tienen preguntas, ahorita podemos contestar las preguntas que tienen. Y si están interesados en nuestros servicios, pueden mandar un correo electrónico a nuestro correo electrónico FEC at cityofsacramento.org o llamar a nuestro número de teléfono que es 916-808-4927. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Byron y Yasmin. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué medidas de protección existen para proteger el crédito a quienes perdieron sus empleos por el COVID? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Es más habitual, más o menos, cómo las personas usan su crédito. Sé que en el momento sí es algo difícil porque se pierde el trabajo. Se empieza a usar la tarjeta de crédito. Se acumulan los gastos. Es más bien, pues, saber cómo pagar esas deudas. Saber los porcentajes, como dijimos, el historial de pagos, las deudas. Protecciones, no sé, de muchas. Aquí lo que hacemos nosotros en el Centro de Empoderamiento Financiero es que los entrenadores le pueden dar un préstamo pequeño. Se me hace que es de 100 dólares, de cero intereses, y lo va pagando poquito a poquito y eso sube su crédito. Es algo que hacemos nosotros aquí, pues, en este momento. Sí, y además, nomás voy a decir otra cosa. Ahorita, en Estados Unidos, muchos de los acreedores están extendiendo los periodos de gracia. Entonces, eso es algo muy importante que todas las personas deberían saber y comunicar con los acreedores. Porque hay este potencial para la gente y deberían estar comunicando siempre. Si no pueden pagar el pago que ocupan, pagar cada mes, a lo menos deberían comunicar con los acreedores. Eso es importante de sus partes. Gracias. ¿Cuánto tiempo dura, permanece la información negativa en un informe de crédito? Eso puede depender en el tipo. Algunas cosas pueden durar dos a diez años. Pero lo bueno es que lo más viejo que se hace, esas cosas malas, el menos impacto que tienen en su crédito. Y por eso somos muy duros de decir que la gente deberían pagar a tiempo, si pueden, y pagar a lo menos el pago mínimo. Porque luego no van a tener una delincuencia en su historial crediticio. Y eso es muy importante porque esas delincuencias afectan mucho su puntaje de crédito. Muy bien. ¿Debo cerrar las líneas de crédito que no estoy usando? En general, yo diría que tiene que estar usando tres líneas. Puede ser un mix, como habíamos dicho, de un préstamo de carro y dos tarjetas de crédito. Al menos que le estén cobrando mucho en su tarjeta y ya tiene tres líneas. Entonces, sí, entonces sí la podría cerrar. Miguel, creo que tú tienes un comentario. Sí, mira, aquí Dorale Reyes nos está preguntando cuántas tarjetas de crédito es recomendable tener activas para tener o crear créditos. Ah, yo puedo contestar. Ah, perdón, Mar. Pues, si tienen un préstamo, por ejemplo, para el pago de su carro, podían estar bien con nomás dos tarjetas de crédito. Pero también no deberían tener como seis o siete o hasta que llegan a diez. Y luego es difícil tener las fechas cuando tienen que pagar todas las tarjetas. Es difícil estar fijando en todo lo que tienen que pagar. Entonces, a lo menos para seguir subiendo el crédito, tienen que tener esas tres líneas. Entonces, si no tienen ningún préstamo, está bien con tres. Van a poder subir su crédito poco a poco. Pero después de tener tres tarjetas de crédito, pues, está tomando el riesgo de no poder pagar todos o olvidar de pagar una y luego puede tener una delincuencia. Entonces, es importante fijar en cuántos tiene exactamente y seguir pagando cada mes el pago de la fecha. Por aquí también nos preguntan, ¿cuál es el número de los acreedores? ¿Cómo puedo contactar a los acreedores? ¿Tienen servicio en español? Nos pregunta Maricruz. Pues, sería, pues, tener el teléfono de los prestamistas o de los acreedores. Disculpen, si eran los acreedores. Sí. Sí, pues, ellos tienen sus páginas de internet. Si hay un problema con su crédito, que hay información incorrecta. Si hay un ejemplo de algo que puede escribir y mandar la copia, como dijo Yasmin, de las cosas que están incorrectas. En general, bien sus páginas que toman como 30 días para arreglarlo, responder o lo que sea que sea su respuesta. Y también, si quieren hablar específicamente a unos acreedores de una tarjeta que tienen, casi siempre tienen el número para el servicio, que son las personas que trabajan por el banco, los acreedores, atrás de las tarjetas de crédito. Entonces, pueden hablar de este número. Y en Estados Unidos casi siempre tienen alguien que habla español. Entonces, casi siempre eso está disponible. Yo quisiera hacer también una pregunta. En relación a los historiales de crédito, ya nos dieron algunos sitios web donde se pueden consultar y eso. Pero, especialmente ahora, también vemos que hay un montón de fraudes porque van a tener que proporcionar, como la información que veíamos, ¿no? Su nombre, su domicilio. A lo mejor hasta el número de seguro social o número de ITIN, si es que no tienen un número de seguro social y están usando el número para pagar los impuestos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre, no sé, cuando en general estamos accesando a un sitio confiable y cuando estamos a lo mejor recibiendo una llamada por teléfono de alguien que nos dice, mire, yo le voy a dar, le puedo ayudar a conseguir su historial de crédito, pero necesito que me dé esta información. O, este, yo le hablo de, sobre todo ahora, por ejemplo, ante COVID, algunos servicios, SMOOT, PG&E, han estado dando muchas facilidades para que la gente entre a programas especiales y es que tiene problemas para pagar sus cuentas. Pero, este, lo hacen de otra manera, no necesariamente haciendo una llamada por teléfono y pidiendo información que puede ser como confidencial. ¿Cómo nos protegemos ante posibles fraudes en este sentido? Pues, lo más importante es saber quiénes son las, las tres organizaciones, pues, que manejan su crédito, que es TransUnion, Equifax y Expedient. Entonces, si están en la página oficiales de, de ellos, pues, están bien. Generalmente, si, si les quieren cobrar, porque como hemos dicho, si tienen derechos para, para ver los reportes gratis, se me hace que era hasta abril del próximo año, semanalmente. Si, en general, si, si les quieren cobrar con, con cuidado, pues, les vamos a ver quiénes son con los que están hablando, o en qué páginas están. Sí. Ah, también voy a decir nomás que, ah, decir su información por teléfono a veces está tomando un riesgo porque no sé exactamente con quién está hablando. A veces no aparece el número, ah, con quién está hablando y ahorita, si, ah, ustedes puedan, es mejor, ah, ir en el sitio, abrir una cuenta y luego, ah, tienen maneras de verificar su identificación. Ah, y también de esa manera, otra persona no puede entrar a su cuenta si están verificando su identificación porque eso está pasando mucho con otros servicios como el desempleo, que la gente está robando la identificación de personas. Y, pues, sí, es, es, es un tiempo muy grave que hay mucha fraude pasando y, ah, deberían de tener mucho cuidado cuando están dando información como su seguro social y otra información así. Me gustaría también agregar un poquito a esa, a esa pregunta. Cuando uno, si están poniendo información en línea, una, voy a compartir mi, mi, ah, mi pantalla para enseñarles. Entonces, hay una cosa que pueden ver cuando ustedes estén mandando información en línea, pueden ver este candadito. Si está el candado, es que es una, es, es un sitio web que está protegido, que significa que su información va a estar protegida. Todo, no, entonces no va, no, no va a haber preocupación de que tal vez alguien pueda agarrar esa información. Así es que siempre pongan atención a esta parte. En cualquier sitio web donde le están mandando a que llenen su información, siempre, fíjense que haga eso. Si está eso, es que es una, es una, un sitio web protegido. Y si no, no les recomendamos que pongan su información. Tenemos otra pregunta. Aquí está. A ver, es, ¿cuáles son las líneas recomendables para subir el crédito? Creo que ya habías tocado este tema. ¿Podrías extenderlo, Byron, como recomendación para Dorale? No, perdón, voy a hacer un comentario rapidísimo porque tenemos, no sé, de las personas que nos están viendo a lo mejor, entonces estamos, bueno, muchas personas a lo mejor van llegando de México, por ejemplo, a los Estados Unidos. Entonces nunca han tenido una historia de crédito aquí, no importa que ya sean personas adultas, mayores y todo. O en México también no estamos muy acostumbrados a usar el sistema de bancos y de créditos. Nosotros manejamos todavía un poquito más el efectivo. Entonces, cuando alguien recién llega a este país, ¿no? Efectivamente, ¿cómo aumentar nuestro crédito? Pero también, ¿cómo iniciarlo? ¿Cuál es el proceso para, si no tengo una historia de crédito, efectivamente, como decíamos, no muy difícil que alguien me dé una tarjeta de crédito. Pero, ¿cómo arranco? ¿Cómo despego con ese primer, ese, primer, crear mi historia de crédito? Y luego, claro, incrementarla como, como. Sí, sí, sé que es difícil, pues, abrir una, una tarjeta de crédito sin, sin historial previo. Hay ciertas tarjetas que, que le dan donde usted deposita como 300 dólares. Y eso es lo que usa como su crédito, que, pues, va usándola y luego, pues, va pagando los 300 que va usando. Y muchas veces, si, si el banco ve que sí lo está haciendo bien y que no, no, si está haciendo los pagos a tiempo, tal vez lo podían subir a un, a un, a una tarjeta de crédito. Y, como decimos nosotros, lo que, lo que hacemos nosotros en nuestra organización, como también trabajamos con refugiados, que también, tal, muchas veces no tienen historial de crédito, les hacemos ese préstamo de 100 dólares para que empiecen a hacer su crédito para, en el futuro, poder hacer, abrir una cuenta de, de banco y la tarjeta de crédito y todo eso. Sí, pero primero de intentarlo porque a veces, ah, no piensan, ah, ustedes que pueden ser aprobados de sacar una tarjeta de crédito y luego sí lo, ah, sí, sí se aprueban, ah, a sacar una tarjeta de crédito, ah, y es la mejor manera de empezar con una tarjeta y luego puedes seguir con otros préstamos y, ah, y ver las opciones en el futuro, pero, ah, es mejor empezar nomás con una tarjeta de crédito. Gracias. Y podrían comentarnos, bueno, ya hablamos sobre las buenas prácticas, pero de verdad, yo, también, este, conozco gente, ¿no?, que usan las tarjetas y con una tarjeta paga lo que debía en la otra tarjeta, pago mis saldos mínimos también, nada más en la tarjeta, y así me voy todo el tiempo y de pronto resulta que ya tenemos las deudas que ya no podemos ni siquiera pagar los, este, los saldos mínimos, gente que de pronto dice, ah, pues me declaro en bancarrota y ya, ¿no?, porque con eso se saldan mis cuentas y yo ya no debo nada y ya me declaré en bancarrota y no pasa nada. ¿Cuáles son las consecuencias de declararnos en bancarrota? ¿Cuáles son, bueno, ya nos hablaron de las buenas prácticas, obviamente, tratar de pagar siempre las tarjetas en tiempo? No nada más las tarjetas, pero entiendo que para el historial también es pagar nuestros servicios de la casa, el teléfono, el, este, todo lo que esté relacionado con nuestro número de seguro social o de ITIN, ¿correcto? Entonces, ¿qué le recomendarían a alguien, este, en ese sentido? ¿De verdad es tan fácil nada más declararse en bancarrota y decir, pues ya, no debo nada, borro ni en cuenta nueva? Sí, lo que pasa con, con la bancarrota es que sí tiene un efecto muy, muy grande. Su crédito varía, pero muchas veces puede bajar hasta 200 puntos y en una de las organizaciones que es Equifax, sí se queda en su récord de 7 a 10 años. Entonces, aunque se vaya la deuda, el historial sigue allí, ese no se va. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Bueno, una era sobre, sobre la bancarrota, pero también este, este sistema que a veces las personas, a lo mejor todos, ¿verdad? En algún momento llegamos a usar porque estamos en una situación complicada, como por ejemplo ahora, y usa uno una tarjeta para pagar la otra tarjeta y con esa otra tarjeta, entonces ya me va a tocar pagar la otra, entonces saco dinero de esta y pago la otra y así me voy, este, todo el tiempo, ¿no? Pero estoy pagando nada más los saldos mínimos y en general estoy creando una deuda cada vez mayor y pagando una cantidad de intereses impresionante, ¿no? Como el ejemplo que ustedes nos dieron ya, ¿no? La diferencia entre tener un buen crédito y un mal crédito, 3,000 dólares de, 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 parece que, bueno, si pago 60 dólares mensuales o 100 dólares mensuales, pues me hace una diferencia, pero ya cuando lo ves a largo plazo, decir que son 3,000 dólares de diferencia, pues es una cantidad bastante considerable, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar de evitar esas situaciones, verdad? O sea, digo, usar una tarjeta para pagar la otra y, pues digo, al final este es un crédito, no es dinero que nos están regalando, ¿no? Eso es lo que quisiera como, como explicar un poquito más, nada más. Pues sería, pues hacer un presupuesto como decimos, hablamos en el último video de, pues tener un plan y saber para dónde se está yendo el dinero y cuáles son sus deudas y, pues también hay, hay estrategias para pagar sus, sus deudas que mencionamos en el otro video como la estrategia de avalancha donde se paga lo mínimo en todos, excepto el más pequeño, ya que terminas con el más pequeño, sigues con el más pequeño hasta que te paguen todas las deudas, pero en general es, pues ser organizado y tener un presupuesto hecho. Sí, me gustaría, perdón, Miguel, me gustaría, sí, me gustaría enfatizar lo que dijo Byron. Haciendo el presupuesto, les ayudaría a ver en qué áreas están gastando mucho su dinero, que pueden cortar, ¿verdad? Hacer sacrificios en esas áreas para poder invertir más dinero a sus deudas. Así es que eso es muy importante y si no han visto el video de presupuestos, veanlo. Yo quería preguntarles si tienen para quienes, ahora sí que están empezando con su historial de crédito, y para quienes lo pierden, ¿cuál es un estimado de tiempo en construir de cero a un buen crédito? ¿Y cuál es el mismo estimado de tiempo cuando, por alguna circunstancia, te declaraste en bancarrota, como hablaba la consul hace un momento, para recuperar? ¿Tienen una idea, más o menos, que pueda dar a quienes nos están escuchando cuánto tiempo toma recuperar un crédito bueno? Pues sí, como habíamos dicho, que ciertas cosas sí duran como 10 años en su crédito. No necesariamente que eso es lo que tome reconstruirlo, porque como hemos dicho, tiene menos y menos peso lo más viejo que se hace. Es, pues, otra vez lo de los porcentajes, saber que 35% es el historial de pagos. Y si está haciendo todo bien, pues sí tomaría unos años, pero no es... Pero, por ejemplo, mi pregunta va encaminada. Es decir, alguien llega, alguien viene por primera vez a solicitar una tarjeta de crédito, y como nos hablabas, son estas prepagadas, una cantidad pequeña. Mi pregunta es, ustedes, en su opinión, ¿cuánto le lleva a esa persona que tuvo que comprar una tarjeta prepagada a poder llegar a una tienda de servicios, o a comprar un automóvil, o a pedir una casa? O sea, son seis meses, es un año, dos años, tres años. O sea, ¿cuánto tiene una persona que considera que va a poder, desde obtener su primera tarjeta preparada, hasta poder comprar algún artículo mayor? Pues yo, yo, les puedo decir que yo empecé así con esta tarjeta prepagada, y sí duré unos cuatro o cinco años para que me dieran mi tarjeta de crédito. Y pues sí, sí tengo, pues trato de tener mi crédito bueno y revisarlo. En Wells Fargo sí le dan cada mes, más o menos, un link para que revise su crédito. Pero sí, puede, puede tratar, tomar algunos años. No sé si Yasmin no tenga otras ideas. Sí, para ver una diferencia, para como subir de nivel de mal crédito a un crédito como mediano, ocupa a lo menos, este, como seis meses hasta un año. Y para tener una, un historial de crédito, deberían de tener a lo menos seis meses de pagos. Entonces, sí ocupa un tiempo, si nomás va a subir desde mal crédito a mediano, no va a poder subir hasta buen crédito, hasta que tenía muchos diferentes tipos de crédito. Y también, como hablábamos, que este, la puntuación tiene muchos factores, que es la historial del crédito, la mezcla de crédito que tiene, los diferentes tipos. Entonces, si tiene un préstamo y también dos tarjetas, y también si tiene un nuevo crédito, eso también es parte de, de su, su puntuación. Entonces, todos estos, todas esas cosas son factores del crédito, y no nomás es el tiempo. Si apenas, ah, usted va llegando a Estados Unidos y quiere sacar una tarjeta de crédito y piensa que, oh, voy a durar mucho tiempo hasta que van a querer darme un préstamo para un carro. Bueno, pues, depende, depende a, a, a la mezcla de crédito que tiene, depende si estaba pagando a tiempo, y así es como va a subir su crédito poco a poco. Ah, entonces, ah, deberíamos siempre fijar en todos esos factores que son importantes, ah, para la, la, el puntuación del, del crédito. Hay otra pregunta en, en, en el, en los comentarios de Facebook. Si el pagar el teléfono, no, no, no especifica si es el teléfono de, de casa o el teléfono celular, ayuda a crear un buen historial de crédito. Y creo que, bueno, eso aplicaría para preguntar si es el teléfono, el pago de servicios, el, del, del agua, la luz, etcétera. Ay, sí, eso es como algo que confunda muchos, y, ah, la respuesta es que no. La renta, ni, este, los pagos de la luz, ni los, los teléfonos, los celulares, no ayuda al crédito. Ah, porque son pagos a los dueños de los departamentos o los dueños de la compañía de celulares, y no tienen nada que ver con los acreedores. Entonces, no ayuda su crédito. Sí está bien que no tiene deuda de pagar su renta y todo eso, porque eso también puede afectar a usted en un futuro. Ah, o si apagan su luz, pues también eso es un problema. Ah, pero no, el crédito es aparte. Ah, entonces, es, estos gastos no ayudan a subir el crédito. Pero es una muy, muy buena pregunta, porque sí confundan mucha gente con eso. ¿Tenemos alguna última pregunta? Sí, tenemos otras preguntas. Si tengo, si tengo un puntuaje, noto que tengo un puntuaje en mi crédito, y no sé de dónde viene, en mi historial de crédito, ¿qué puedo hacer? Como, como había mencionado, Yasmin, es, pues, tener los documentos, las copias, ¿no? Las originales, y mandárselas con, con una explicación. Hay, hay, hay letras de, de ejemplo que se pueden escribir, y, y mandárselas para dejarles saber que hay un error. Porque, es, es la responsabilidad de la persona, no de la organización, de, de, de arreglar esos errores. Ah, otra pregunta. Ah, ¿qué pasa si estoy pagando mis deudas, pero no mejora mi número de crédito? Pues, depende. Dependería de cómo está. Perdón. No, no, verdad. Tú, tú. Pues, depende cómo está usando sus, sus tarjetas de crédito, y también, pues, toma algo de, de tiempo para que le llegue la información a, a las tres organizaciones. Y, muchas veces, ah, los prestamistas no, no son requeridos. Muchas veces, darlos, a, a los tres específicamente. Tal vez, esa información está yendo a uno, en vez de a otro. Ok. Dos más preguntas. Nada más. Si, si, si yo pido una tarjeta y me la niegan, ¿eso me afecta a mi historial crediticio? Hay, hay, hay dos tipos de, de peticiones de crédito. Uno suave, que es, que, que no afecta a su crédito, que sería, pues, yo ir a revisar que, que es mi, mi crédito. El otro sería un, un pedido duro, que sería como, como el préstamo de, de dinero, la, la tarjeta de crédito, que sí afectan a su, a su crédito. El duro también, ah, por ejemplo, es cuando, ah, se ven y buscan su crédito cuando quiere comprar una casa o por, ah, préstamos más grandes, afecta el crédito más. Sí, sí, por general, sí, si está buscando comprar una casa, es preferible hacer eso entre dos semanas para que no afecte mucho a su crédito. Ah, no sé si, si no hay más comentarios, tengo una última pregunta y, ah, y compartiré otra información. No creo, ¿verdad? Ok. Ah, de todo lo que se compartió hoy, ¿cuál sería el punto más importante que les gustaría que se recordara al público? Pues, a ver los, los porcentajes que, que habíamos hablado para saber qué es lo que está afectando más a su crédito. 35% del historial de pagos, 30% de pagos son las más grandes. Ah, tener esas líneas de crédito, no solamente ahí, activas y pagadas a tiempo. No, sí, estoy de acuerdo con Memo, de estar informados en los factores que afectan a la puntuación de crédito y también de siempre pagar a tiempo. Esos son, yo creo, los dos puntos más importantes de ser informados en cómo es tener crédito o subir su crédito en Estados Unidos. Pues, muchas gracias, Byron, Byron y Yasmin. Me gustaría ahorita tomar el tiempo para compartir un poquito más sobre nuestra, nuestra ventanilla y algunos de las cosas, de los eventos que vamos a tener para los próximos, la próxima semana. Ah, nosotros nos encontramos en la ventanilla de lunes a, a viernes de las 9 a.m. a las 2 p.m. Como pueden ver en mi pantalla, estos son los, ay, perdón. Voy a volver a, perdón, que se me apagó la pantalla. Ok, voy a volver a compartir mi pantalla, disculpen por eso. Ok, como pueden ver, estos son algunos de los servicios que ofrecemos en la ventanilla. También tenemos una línea de texto de, de pruebas de COVID-19. Si usted piensa que tiene COVID o tiene, se conoce un familiar que pueda tener COVID, por favor, manden un número de texto, manden un texto a el número que ven en la pantalla y le podemos dar en diferentes condados a los lugares donde usted puede ir a tomar una prueba de COVID gratuita. Ah, y nosotros, como aquí está mi correo electrónico, si usted tiene alguna pregunta, le gustaría ayuda con algunos de los servicios de que se encuentran aquí en la ventanilla. Ah, por favor, no duden en llamar o mandarme un correo electrónico. También tenemos una encuesta que nos gustaría si pueden llenar sobre cómo nosotros podemos mejorar algunos de los servicios que tenemos para ustedes. Vuelvo a compartir mi pantalla, disculpen que estoy teniendo un poquito de dificultades esta mañana con mi tecnología, pero aquí está esta encuesta. Si por favor nos pueden ayudar en llenarlas, se toman unos minutitos, algo rápido. Simplemente tienen que abrir su cámara de teléfono y ponerla sobre este código de QR y pueden llenar esa encuesta. Y también les quiero recordar que todavía seguimos en nuestra Semana Nacional Educativa Financiera. Algunos de los temas que vamos a cubrir la semana que sigue del 16 al 18 van a ser seguros, pequeños negocios, impuestos de venta y uso. Así es que acompáñenos. Vamos a estar en el Facebook del consulado. Gracias por su atención en esta mañana y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a Yasmin, a Byron, a Miguel, Patricia por acompañarnos esta mañana. Una información de verdad muy útil. Nosotros todos estamos acostumbrados a nada más usar la tarjeta, pero no pensamos a veces en las consecuencias, en cómo nos afecta tener un buen crédito, un mal crédito, cómo podemos hacer nuestro crédito, especialmente las personas que van llegando y que a lo mejor no estamos mucho en esa cultura de utilizar el crédito. Que tampoco es algo totalmente negativo. Obviamente, tener una tarjeta de crédito nos puede ayudar mucho en un caso de emergencia para una situación especial. Así es que no todo es malo, ¿verdad? Tener mucho crédito ni no todo es bueno. Hay que tener un balance y cuidar nuestras finanzas. No pensar que nada más, pues firmo y firmo y firmo y no pasa nada. Al final es dinero que vamos a tener que pagar. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus presentaciones, por la información que nos ofrecieron. Como ya dijo Patricia, seguimos teniendo varios eventos todavía la próxima semana, en esta Semana Nacional de Educación Financiera. Y pues les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Si tienen preguntas también sobre servicios del consulado, pueden bajar la aplicación MiConsulMex, donde están todas las informaciones sobre trámites y demás que pueden conseguir. Y bueno, nada más por último recordarles que estas presentaciones a lo mejor no nos están viendo en vivo, no están viendo esta presentación después, pero igual pueden escribir sus comentarios y trataremos de dar respuesta. Igual sobre los temas anteriores que hemos hablado ya sobre cómo crear un presupuesto. Byron nos decía, ¿no? Una manera de cuidar nuestras tarjetas de crédito también, pues es teniendo un presupuesto familiar. Entonces, eso es algo muy importante. Empecé con nuestro primer tema. Y pues el día de ayer también hablamos sobre cuentas bancarias con nuestros amigos BBVA. Entonces, revisan la información que se queda aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Otra vez, especialmente Yasmin y Byron por estar aquí con nosotros y compartir la información con el público. Gracias. Muchas gracias por recibirnos también. Gracias.